Muy buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenidos. Muchas gracias por estar acá. Buenas noches. Buenas noches. Hemos llegado, mire, a la última sesión. Bueno, vamos a iniciar para avanzar. Hoy tenemos dos puntos principales. Son los que vamos a conversar, ¿verdad? Esta noche y como les decía el viernes, vamos a empezar hablando un poquito. Acerca de los acuerdos internacionales. Vámonos a nuestra presentación. Aquí, muy bien. Y aquí vamos a iniciar un poquito. Vamos. Muy bien. Estamos entonces y vamos a hablar un poquito acerca de los acuerdos internacionales. ¿Qué es un acuerdo internacional? Empezamos por ahí. Estos acuerdos, los acuerdos internacionales, son una parte de las relaciones internacionales con el objetivo de regular la convivencia entre los países. Recuerdan ustedes cuando hablábamos del código de trabajo que el objetivo principal del código de trabajo es lograr armonía, equilibrio entre empleador y empleado, ¿verdad? Entonces, de manera, pues, que esta relación o este vínculo laboral tenga, sea justo, ¿verdad? Sea equilibrado y haya armonía. De igual manera acá, pero acá ya nos vamos a un nivel macro. Estamos hablando entre países. Recordemos que vivimos en un mundo globalizado. Globalizado es que todos tenemos que estar preparados para poder brindar nuestros productos, nuestros servicios con la mayor rapidez, con la mejor calidad, ¿verdad? Y con el mejor precio también. A nivel de países, ya no solo el comercio local, ¿verdad? Sino que estamos todos en un mundo globalizado. Y si una empresa quiere subsistir, debe de, ¿verdad? Para tomar todas las medidas que tengan que tomar para poder, pues, sobrevivir en esto que estamos hablando. Entonces, los acuerdos internacionales son parte de las relaciones entre países, ¿verdad? Para regular la convivencia entre los países. Y aquí estamos hablando de comercio, básicamente. Regular su convivencia implica regular todo. Los derechos humanos, la economía, la comunicación, el comercio electrónico, las operaciones de comercio exterior, y muchísimas más, ¿verdad? Todo. Eso implica regular todo. Ahora bien, son acuerdos, seguimos hablando acerca de los acuerdos internacionales. Estos son acuerdos entre estados u organismos internacionales, asentados por escrito. Estos acuerdos van asentados por escrito y tienen consecuencias jurídicas internacionales al no cumplirse, ¿verdad? Estos acuerdos pueden ser bilaterales o pueden ser multilaterales. Por ejemplo, en el caso que tuviéramos un acuerdo bilateral entre El Salvador y México, ¿verdad? Entonces, estamos hablando que son únicamente de estos dos lados. Ahora, un multilateral podría ser El Salvador con la Unión Europea o Centroamérica con la Unión Europea. Estamos hablando en la Unión Europea más de 20 países, ¿verdad? Entonces, ahí estamos en un contexto de un acuerdo internacional multilateral. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos un acuerdo internacional con la Unión Europea, todos los países que conforman la Unión Europea están obligados a cumplir este acuerdo. Ha sido por escrito y además tuvo que haber sido ratificado. No solamente queda por escrito. Ratificado es en cada país. Ya vamos a hablar un poquito de esto, ¿verdad? Luego vamos con el acuerdo internacional. Se incluyen los sectores son de interés a la inversión extranjera internacional. Por ejemplo, aquí podemos hablar de los sectores agrícola, el sector automotriz, el sector de la construcción, el sector turismo, el sector que al país le interese, ¿verdad? Porque es ahí la mejor oportunidad que el país tiene como para lograr este comercio internacional con el exterior. Entonces, vamos acá y también se negocian un acuerdo internacional distintos aspectos que le interesan a todos los países. Como, por ejemplo, regular las reglas aduaneras, ¿verdad? Eso le interesa a todos. La seguridad de la carga también es de interés de todos, independientemente del producto, ¿verdad? Seguridad de las mercancías, el tema de las visas, los permisos, entre otras cuestiones de interés de todos los países que son estados parte de estos acuerdos internacionales. Estos acuerdos se negocian de tal manera que convengan los intereses de los países involucrados. Ahora, ¿para qué sirve un acuerdo internacional? Un acuerdo internacional sirve para establecer una certidumbre a inversionistas, empresarios y a los mismos países. Y entonces llegamos al punto, certidumbre. Certidumbre es la seguridad de que se puede invertir en un país, exportar, ¿verdad? O importar de un país a otro con tranquilidad y sin ningún problema. ¿Por qué sin ningún problema? Porque todas las reglas han sido acordadas previamente, están claras, todos los países involucrados están claros y todos están comprometidos a cumplirlas. Entonces eso brinda seguridad a la hora de hacer este comercio internacional, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, ahí va orientado los acuerdos internacionales. Obligatoriedad. Esto es importante de los acuerdos internacionales. No basta que solo se firme, como mencionábamos hace un momento. Para el caso nuestro, porque debe ser ratificado en cada país que es parte de. En el caso nuestro, debe ser ratificado por la Asamblea Legislativa. Recuerdan que cuando hablábamos un poco acerca de los decretos legislativos, hablábamos más del órgano legislativo. Entonces, los decretos son aprobados, ratificados por la Asamblea Legislativa. Después de haber sido un decreto dictaminado como favorable, aprobado, entonces pasa un proceso y se publica en el diario oficial. Normalmente, una vez publicado, el periodo promedio para que se convierta en ley son ocho días. Porque esos ocho días son para que el público pueda informarse, pueda leer de qué se trata la ley antes de que entre en vigencia. Es un periodo que se brinda a toda la población para que entre la ratificación del decreto y que se convierta este decreto en ley, las personas se informen y luego no puedan decir, no, yo no sabía, no lo cumplo porque yo no sabía o no lo cumplí porque no sabía. En ese sentido va este proceso. Eso es a nivel interno cuando hablamos de decretos legislativos. Ahora, a nivel macro, a nivel internacional, hablamos de ratificar igual. Si El Salvador es un estado parte de este convenio, entonces debe ser primero ratificado por la Asamblea Legislativa y luego, igualmente, llevado a su publicación en el diario oficial de nuestra república. Entonces, es un proceso equivalente que debe hacerse. Una vez se cumpla esto, ya ese acuerdo internacional ya entra en vigor, así se le conoce. Entra en vigor, quiere decir, ya es ley, ¿verdad? Ya es exigible su cumplimiento. Ahora bien, para asegurar el cumplimiento de los acuerdos internacionales, en primer momento se da de buena fe, es decir, los países involucrados asumen que la otra parte va a cumplir de buena fe por el compromiso adquirido. Ahora bien, si hay algún tipo de incumplimiento, se debe proceder a otras medidas. Aquí mencionamos el arbitraje como un ejemplo. El arbitraje es una de las medidas que podrían implementarse en el caso de que hubiera incumplimiento de parte de alguno de los países que son parte, ¿verdad? Ahora, el criterio de cómo resolver el incumplimiento estará establecido en el mismo tratado. En el mismo tratado del que estamos hablando, del acuerdo internacional, ahí mismo dice cómo se va. Es como cuando tenemos nosotros un documento legal y dice, se suscriben a los tribunales de tal lugar y todo. Ahí mismo se establece. Igual acá. Ahora, se dice cómo se procedería en caso de incumplimiento. Otra medida podrían ser las sanciones económicas. Sanciones económicas no son necesariamente multas en concepto de dinero. Sanciones económicas pueden ser prohibiciones para comerciar por un determinado tiempo o importar o para viajar a determinado país. Esas podrían ser sanciones económicas. Ahora, si hablamos de incumplimiento respecto a, en materia de violaciones a derechos humanos de individuos, aquí se podría acudir a la Corte Interamericana. Eso está así como bien definido, ¿verdad? Ahora bien, estos acuerdos internacionales pueden tener diferentes nombres. Y aquí es donde ya nosotros hemos escuchado, ¿verdad? Pueden ser tratados, pueden ser convenios, pueden ser convenciones. Ahora, estos tres convenios, convenciones y tratados son ley, son exigibles. Si un Estado ratifica y publica en el diario oficial este tratado, este convenio, esta convención, ¿verdad? Se vuelve ley. Ahora, también existen las recomendaciones, que estas no es que sean exigibles al nivel de una ley, pero normalmente acompañan a estos convenios. Y son precisamente sugerencias, recomendaciones que abordan los aspectos y los temas centrales de estos convenios, convenciones o tratados y amplían con una serie de recomendaciones para que puedan ser pues tomados en cuenta. Pero no, estas recomendaciones no son ley, no se convierten en ley. Los convenios, convenciones y tratados, sí. Entonces, ahí hacemos como la diferencia. Y cuando visitemos la página donde vamos a llegar dentro de un momento, vamos a ver que ahí aparecen las recomendaciones. Pero les repito, estas no son ley, son acompañan a los convenios, convenciones o a los tratados en su momento, ¿verdad? Ahora, los tratados o convenios de los que El Salvador es parte también son considerados leyes de El Salvador. Y aquí ya vamos entrando a la importancia de haber tocado este tema en la capacitación pues que estamos tocando básicamente acerca de normativa laboral. Porque este tema está vinculado, está relacionado, es ley. Si El Salvador ratifica un convenio o un tratado, se vuelve ley, ¿verdad? Ese rango legal se lo otorga la Constitución de la República, que es nuestra principal ley, ¿verdad? Esto está en el artículo 144 de la Constitución nuestra, ¿verdad? Entonces, donde dice, los tratados internacionales celebrados por El Salvador con otros estados o con organismos internacionales constituyen leyes de la República al entrar en vigencia, conforme a las disposiciones del mismo tratado de esta Constitución. La ley no podrá modificar o derogar lo acordado en un tratado vigente para El Salvador. Un caso de conflicto entre el tratado y la ley prevalecerá el tratado. Es decir, que si una ley nuestra dice algo diferente de lo que dice el tratado, lo que prevalece es lo que está establecido en el tratado. Eso es lo aplicable, ¿verdad? Entonces, normalmente coinciden. Y normalmente lo que sucede, recuerdan cuando hablábamos del código de trabajo, que decíamos que el código de trabajo es lo mínimo a cumplir. Eso lo mencionamos un par de veces. Lo que está establecido en el código de trabajo es lo mínimo. A partir de ahí, ya puede haber más, pero no menos. Entonces, puede haber más en el reglamento interno, puede haber más en los otros documentos que hemos visto, ¿verdad? En los contratos de trabajo puede haber más. Más beneficios para los empleados para el caso, pero no menos. Entonces, acá igual. El tratado, ¿verdad? El tratado es el que va a prevalecer sobre las leyes que tenemos, pues vigentes en caso de que hubiera algún conflicto, alguna diferencia. Ahora bien, esto significa, aquí es donde entramos nosotros, que las empresas estamos obligadas, ¿verdad? Cumplir con las leyes salvadoreñas y también con los acuerdos internacionales que El Salvador como país haya aceptado en ser parte. La importancia de que lo conozcamos, de que conozcamos estos tratados, que nos tomemos el tiempo de hacer las consultas, si hay un tema en particular, que pues nosotros necesitemos ahondar, vayamos y leamos estos tratados, los convenios, sobre todo de los que somos parte, ¿verdad? Para que nosotros tengamos ese insumo. Porque así como les decía hace un momento, no, es decir, cuando la Asamblea Legislativa ratifica o decreta, ¿verdad? Ya sea un decreto interno o ratificación de un tratado internacional, hay un periodo de tiempo, ¿verdad? Desde que fue publicado en el diario oficial hasta que se convierte en ley. Ahí en ese periodo de tiempo decíamos, tenemos nosotros el espacio para informarnos, para conocer, para consultar, para tener claro de qué se trata. Porque una vez es ley, recuerden que ya no podemos nosotros argumentar ignorancia, porque ha habido un proceso. Ignorancia en el sentido de desconocimiento, a eso me refiero. No podemos justificar que no se ha cumplido por desconocimiento, ¿verdad? Porque ha habido un proceso en el cual está establecido que se han seguido los pasos para que nos informemos y estemos, pues, entregados, ¿verdad? Estemos informados. Bueno, partamos entonces. Esto nos lleva a la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, que es la entidad referente en esta temática a nivel de acuerdos internacionales. Veamos entonces un poquito acerca de esta organización. La Organización Internacional del Trabajo es un organismo especializado. Es parte de las Naciones Unidas y se ocupa de los asuntos relativos al trabajo y a las relaciones laborales. Esa es su especialización, por llamarlo de alguna manera. Imagínense que fue fundada ya por 1919, ¿verdad? Y ahí dice dónde, ¿verdad? En el marco de las negociaciones del Tratado de Versailles. Desde entonces, ellos están haciendo la labor, ¿verdad? En referencia a, pues, mantener esos acuerdos en materia de trabajo, en materia laboral, ¿verdad? Entre los países. Ahora bien, lo objetivo de la OIT es responder a las necesidades de los hombres y mujeres trabajadores al reunir a gobiernos, empleadores y trabajadores para establecer normas de trabajo, desarrollar políticas y concebir programas. La OIT también tiene un sector que es bien fuerte. Es un área que tienen ellos que es bien fuerte donde ellos brindan capacitaciones. Los diplomados que ellos ofrecen son realmente enriquecedores, ¿verdad? Entonces, hoy se los menciono, pues, porque tenemos que estar atentos a todas esas oportunidades, ¿verdad? Cuando tuvimos los programas financiados por el INSAFORP, parte de ellos, una parte fue también financiar este tipo de capacitaciones de la OIT y realmente estos diplomados fueron en muchas áreas, en recursos humanos, áreas específicas, recursos humanos, en aduana, en temas específicos. Entonces, solamente se trata de que estemos atentos, ¿verdad? Así como decimos con las antenitas paradas, cuando surjan estas oportunidades, pues, es de tomarlas, es de aprovecharlas porque realmente, pues, es necesario para nuestra labor diaria, ¿verdad? Pues, estar actualizados en todo momento. Bueno, ahí cerramos el comercial, ¿verdad? Y avanzamos un poquito. La OIT es la única agencia tripartita de la UN. La OIT reúne a gobiernos, empleadores y trabajadores de 187 estados miembros a fin de establecer las normas de trabajo, formular políticas y elaborar programas promoviendo el trabajo decente de todos, mujeres y hombres. Si ustedes se fijan, esta redacción está en un sentido, esta es redacción de la página de la OIT y está en un sentido orientado como utilizando un lenguaje inclusivo, que es lo que vimos el otro día. Muy bien. La OIT, Organización Internacional para el Trabajo, es una organización internacional en la que los países tienen un espacio para promover acuerdos internacionales en materia laboral. Vamos a ver ahorita, vamos a ir a dos páginas, dos sitios, ¿verdad? En la primera página, cualquier empresa o trabajador, ¿verdad? Cualquiera de nosotros puede acceder para conocer cuáles son los tratados o convenios que se han creado con el apoyo de la OIT. En cada uno de ellos, hay una sección donde podemos verificar si el Salvador es estado parte de ese convenio en particular. Y en la siguiente, vamos a ver las dos. Cualquier empresa o cualquiera de nosotros puede acceder a los tratados o acuerdos ya específicos que el Salvador ha aceptado como estado parte y que por consecuencia les son exigibles su cumplimiento. Eso lo mencionábamos hace un momento. Visitemos entonces, vamos en un momentito, yo ya les voy a compartir. Acá estamos. Muy bien. Estamos aquí, mire. Este es el primer enlace y si usted se fija, la Organización Internacional del Trabajo solamente me hacen alguna señita que sí pueden ver la pantalla. Por favor. Para ellos estar tranquila que sí lo están viendo. Sí, muchas gracias. Les agradezco. Muchísimo. Muchas gracias. Muy bien. Estamos entonces acá en esta página, en la página principal, ¿verdad? Y vamos a ver, mire, promover el empleo, proteger a las personas. Y aquí están los convenios, los protocolos, las recomendaciones que hablábamos hace un momento, que no son ley, pero son parte de, ¿verdad? Los protocolos, los convenios, los tratados. Estoy aquí, mire, convenios y recomendaciones actualizados. Esto lo tienen ustedes en tiempo real. Está actualizado en tiempo real. Y entonces, están acá, mire. Usted puede venir a ver. Acá está la lista de convenios. Acá está. Y aquí está la lista de recomendaciones. Si ustedes se fijan, pueden ir aquí como relacionados. Entonces, veamos acá, mire, convenios sobre la indemnización por accidente del trabajo en la agricultura, bien específico. Y aquí usted va bajando y usted encuentra una serie de convenios. Entramos a cualquiera de ellos. Vamos a ver convenios sobre la fijación de salarios mínimos, por ejemplo. Y aquí se lo detalla, mire. Está el preámbulo y luego van cada uno de los artículos que usted puede ir leyendo para informarse, ¿verdad? Y al final, dice acá, mire, ratificaciones por país. Usted entra acá y aquí le aparecen los países que han ratificado y están en vigor. Quiere decir que está ahorita vigente. Busquémonos, veamos, aquí estamos. Mire, El Salvador y fue ratificado, está en vigor desde el año 95. ¿Qué quiere decir? Si convenio nos atañe, ¿verdad? Es decir, es aplicable a nosotros. Aquí es donde usted puede hacer la consulta. Y luego usted puede venir y puede buscar algún otro tema que a usted le interese o de repente no quiere ver ahorita convenios, pero quiere ver recomendaciones sobre un tema en particular. Le recuerdo, estas recomendaciones no son exigibles al nivel de una ley, pero sí están relacionadas y de repente estas recomendaciones nos pueden funcionar muy bien y pueden ser aplicables en nuestros lugares de trabajo. ¿Verdad? Y acuérdense que esto pues ya está orientado a la temática y a la perspectiva que tiene la Organización Internacional del Trabajo. Esto es, aquí tenemos todo, ¿verdad? Convenio y recomendaciones. Si nos vamos a la siguiente, y aquí tenemos los diferentes, digamos, las diferentes páginas a las que podemos entrar. Si nos vamos al siguiente enlace, el segundo enlace es este. Aquí estamos, mire, ratificaciones de El Salvador. Aquí no hay más. Aquí estas son las que están ratificadas en nuestro país. Son 35 convenios y un protocolo. Y entonces usted empieza a buscar acá y si usted ve la fecha, aquí le indica que está en vigor. Este ya no está en vigor. Mire, este convenio fue derogado, pero queda en el histórico. Pero ahorita este no está vigente. Le indica todos los que dicen en vigor son los que están vigentes, son aplicables y son exigibles como ley para nosotros, para nuestras empresas. Deben ser cumplidos. Hay que darles cumplimiento. Entonces, les voy a compartir esos dos enlaces en este momento. Los voy a enviar un ratito a los grupos. ya les habilité el poder compartir pantalla para que puedan ustedes navegar estas dos páginas un par de minutos antes que continuemos. Tenemos más material que cubrir, pero antes que continuemos quisiera que ustedes pudieran navegar esas dos páginas para que tuvieran una mejor idea de lo que estamos hablando y cómo consultarlos. vamos acá. Los voy a enviar a los grupos. Permítanme acá. Y les les comparto en el WhatsApp. ¿Verdad? Hoy solo voy a hacer dos grupos. Mire, porque estamos un poquito menos personas aquí conectadas y estamos aquí los dos grupos para que podamos comentar. ¿Verdad? Muy bien. Les envié las invitaciones y en este momento les comparto con mucho gusto los enlaces. Gracias. Listo. Paulina me comenta si recibió la invitación. me comenta por favor si no yo con gusto se la envío nuevamente. Te la envío nuevamente. Listo. 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 Ahorita le envío la invitación. Oye. Gracias. Con gusto. Listo. 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 pudieron navegar pudieron explorar las páginas pudieron visualizar la información sí la pudimos visualizar me alegra mucho está bien interesante esa página y bien importante también gracias me alegra mucho que lo hayan podido visualizar por darnos herramientas de poder buscar les quedan ahí los enlaces gracias vamos a continuar tenemos todavía un poquito más de esto y vamos a pasar al último tema estamos acá acá está entonces habíamos ya visitado las páginas y luego llegamos a este punto que significa que les sean exigibles a nuestro país estos tratados convenios ¿verdad? como decíamos te viva que los tratados o convenios son leyes para El Salvador ese es el primer motivo por el que son igual de exigibles que una ley que fue creada y aprobada en la asamblea legislativa como lo fue el código de trabajo como lo que mencionamos hace un momento incluso si llegase a existir algún conflicto o contradicción entre derechos y obligaciones que establezca un tratado y una ley salvadoreña el que prevalecerá será el tratado no la ley ya veíamos en el artículo 144 ¿verdad? que los tratados internacionales celebrados por El Salvador con otros estados o con organismos internacionales constituyen leyes de la república al entrar en vigencia conforme las disposiciones del mismo tratado y de esta constitución la ley no podrá modificar o derogar lo acordado en un tratado vigente para El Salvador y que en caso de conflicto decíamos entre el tratado y la ley prevalece el tratado muy bien avanzamos entonces ¿cómo identificar cuáles son los tratados que son aplicables a El Salvador? en el listado de los tratados debe verificarse como decíamos hace un momento diga en vigor como lo veíamos hace un momento y si aún no lo dice significa no es exigible aún para el país por ejemplo aquí ve la imagen ¿verdad? que es esta la que lo que estábamos viendo hace un momento en la página puede ser que no diga en vigor porque todavía está el proceso de la ratificación recuerden que lleva un tiempo que la asamblea legislativa lo ratifique luego que se ha publicado luego que se convierte en ley puede ser que por eso todavía no lo diga o puede ser que haya sido derogado como este ejemplo de acá ¿verdad? ya no está en vigor entonces pero si usted ve acá y dice en vigor es exigible y no hay no hay como perderlo ¿verdad? ahí está bien clarito cuáles son los que son exigibles en el momento en el que estamos haciendo la consulta muy bien ¿qué sucede si los convenios incluyen nuevos derechos o nuevas obligaciones que no los establece el código de trabajo o no hay una ley especial que los tenga? volvemos al punto que mencionábamos hace un momento ¿verdad? el estado al aceptar ser parte del tratado o convenio está aceptando la obligación de garantizar su cumplimiento por ejemplo a través de la modificación de leyes existentes o de la creación de nuevas leyes la adecuación de instituciones que faciliten el cumplimiento de lo que estos establecen y aquí reitamos la idea que hemos mencionado más de un par de veces el código de trabajo es la línea de partida es lo mínimo a cumplir a partir de ahí todo lo que venga adicional en el resto de leyes es aplicable aquí entonces una empresa puede aplicar a sus empleados derechos y obligaciones establecidos en un convenio o tratado del que el salvador es parte sin que esos derechos y obligaciones estén escritos en el código de trabajo sí sí puede debe hacerlo pues debe recordarse que los convenios que el salvador ha aceptado son a efectos legales considerados leyes salvadoreñas por lo que las empresas y los trabajadores deben cumplir las leyes salvadoreñas ¿verdad? entonces reiteramos la idea acá ¿verdad? ¿Ante quién denunciar que no se está cumpliendo un tratado o un convenio de la OIT a nivel nacional es ante el Ministerio de Trabajo ahí recuerden que este es nuestro referente ¿verdad? de autoridad de máxima autoridad en lo que respecta a la materia de todo lo que tenga que ver con las condiciones laborales ¿verdad? y todo leyes y todo lo que tenga que ver con lo laboral entonces es ante el Ministerio de Trabajo es ahí muy bien esto haríamos aquí una breve pausa en lo que respecta a los acuerdos internacionales quiero pasar al último punto porque es parte de mencionábamos hace un momento vivimos en un mundo globalizado trabajamos para empresas que deben subsistir que deben prosperar ya ya son autosostenibles pero deben prosperar deben crecer deben expanderse en un mundo globalizado y para esto para lograrlo debemos ir a la par con la evolución con los cambios ¿verdad? entonces teníamos vamos a tocar un poquito la evolución de las herramientas de comunicación empresarial un inicio teníamos y contábamos con los libros los manuscritos allá por aquello siglo 15 19 los recursos disponibles principalmente eran los libros impresos y los manuscritos las ventajas para las empresas había acceso a la información consolidada y conocimiento acumulado a lo largo del tiempo sin embargo la disponibilidad y el acceso a estos recursos eran limitados en su momento no se veía la limitante a medida avanzó la situación si ya se pudieron percibir las limitantes de aquella situación y luego de esto pues vamos al telégrafo al teléfono que fue parte de la evolución ¿verdad? de las herramientas de la comunicación ya estamos hablando del siglo XIX el siglo XX los recursos disponibles comunicación telegráfica y telefónica y la ventaja para las empresas mayor velocidad en la transmisión de la información permitiendo una comunicación más rápida a larga distancia sin embargo la interacción pues era limitada todavía en su momento era ventajoso ¿verdad? a medida repito va con la evolución entonces ahí vamos persiguiendo las limitantes después de esto llegamos al correo electrónico y al internet ¿verdad? a finales del siglo XX recursos disponibles correos electrónicos sitios web bases de datos en línea esto ya cambió todo el panorama nos permitió una modernización en su momento ¿verdad? y tuvimos que adaptarnos tuvimos que aprender que reaprender ¿verdad? desaprender y reaprender ¿verdad? nuevamente y acá teníamos pues ventajas para las empresas comunicación más rápida acceso a información en tiempo real cuando teníamos las bases de datos en línea ¿verdad? todos podíamos en las diferentes sucursales ver las bases de datos trabajar en ellas en tiempo real y todo simultáneamente eso representa optimización de tiempo de recursos ¿verdad? y la capacidad de compartir recursos digitalmente ¿verdad? se produjo una democratización del acceso a la información ahora bien después de eso estamos a época de los chatbots y estamos hablando ya en la década del 2010 ¿verdad? cuando empezamos a ver en algunas páginas que son las páginas oficiales de algunos de algunas empresas donde aparece ahí el el muñequito ¿verdad? el bot hola soy Esther soy tu asistente puedes preguntarme y ya se hace la pregunta ¿verdad? y ya Esther o como se llame el bot le hayan puesto el nombre al bot pues ya empieza a dar las las respuestas pero estas son respuestas predeterminadas solo son un número específico de preguntas que están configuradas que están predeterminadas ¿los recursos disponibles? pues aquí teníamos a nivel de empresas programas de inteligencia artificial diseñados para responder preguntas predefinidas las ventajas respuestas automatizadas a consultas frecuentes reducción de carga de trabajo en el servicio al cliente sin embargo la capacidad de comprensión y respuesta era limitada solo eran las preguntas el esquema de preguntas que teníamos predeterminado que podían ser las preguntas más frecuentes y ya le habíamos configurado la respuesta de manera que no estuviera la persona responder y responder llamadas o por chat ¿verdad? las mismas preguntas las mismas respuestas sino que tenemos y hemos incorporado lo atractivo del asistente virtual ¿verdad? para que nos dé esto pero tenemos esa limitante ahora bien llegamos a un punto que es el del que vamos a hablar en este momento llegamos a un punto en el que tenemos los motores de búsqueda y usted sabe que antes podíamos irnos a las enciclopedias a los libros y leíamos extraíamos la información que nos parecía la que podía nos parecía útil de acuerdo a lo que necesitábamos hacer una presentación defender algún o introducir algún producto ¿verdad? o hacer una presentación simplemente luego tenemos los motores de búsqueda y es más fácil es más rápido yo me voy a Google y empiezo a investigar un tema y viene Google y me presenta una serie de opciones ¿y qué hago yo? empiezo y leo me voy primero ¿verdad? las tres primeras ustedes saben que son las que mandan ahí abro este sitio leo copio pego la información de manera que luego yo voy armando ¿verdad? todo lo que yo voy a utilizar para darle estructura y para poder hacer mi presentación o lo que yo estoy preparando me voy al siguiente sitio y empiezo de nuevo leo llego al siguiente sitio y de esa manera es cierto es más rápido que cuando lo hacíamos con libros con enciclopedias es más rápido ¿verdad? ya está como un poco filtrado pero aún toma tiempo entonces ahora es lo que pasa tenemos el chat no sé si alguien de ustedes ya lo ya lo está utilizando o utiliza algún otro tipo de inteligencia artificial para apoyarse en las labores quiero comentarles un poquito acerca de esto porque es parte de los recursos que tenemos ¿qué pasa con el chat GPT? el chat GPT hace la labor que yo hacía hasta hace un tiempo de entrar a Google o al buscador que sea de mi preferencia digitar el tema que me interesa que me dé la lista de opciones y entrar leer una por una extraer la información que necesito eso lo hace el chat GPT por mí entonces yo me voy acá y simplemente le redacto lo que yo necesito y el chat GPT me lo proporciona él se encarga esta inteligencia artificial se encarga de filtrar de unir de encontrar la respuesta que yo estoy buscando sin yo tener que pasar dos horas tres horas una tarde leyendo leyendo buscando aquí tengo pues esta herramienta que me optimiza me reduce el tiempo verdad que voy a utilizar para esto me optimiza me optimiza todo realmente verdad hace que la labor que un empleado por ejemplo me podía hacer en una mañana ahora se hace en una hora o que por ejemplo la construcción de base de datos que podían tomar tres días dos días ahora se hace en cuatro horas en tres horas entonces es importante conocer estos recursos le voy a compartir el enlace pero les quiero mostrar vamos a navegar un poquito acá vamos a ver acá y me vengo acá ya tengo la cuenta gratuita si usted quiere la puede convertir en una cuenta pagada verdad eso le permite más funciones pero la gratuita dependiendo el uso que le vaya a dar a mí me funciona bien la gratuita realmente tiene lo que lo que necesito acá se van acumulando las conversaciones que voy teniendo con el chichipití de repente yo puedo cambiar el nombre de esta conversación y que me quede como referente de algún tema en particular sobre el cual yo investigué o yo pregunté y aquí yo puedo preguntar cualquier cosa vamos a ver empecemos por lo más sencillo que no tiene nada que ver con el mundo empresarial pero es para que vean el alcance vamos a ver brinda la receta de la sopa de papas muy bien y aquí está miren y me está dando la mejor opción de la sopa de papas la receta y aquí va avanzando los ingredientes las instrucciones me va dando paso a paso lo que yo necesito y aquí me da más opciones ahora bien si yo si a mí no me pareció esta receta yo le puedo dar aquí verdad la opción a que me brinde otra sin necesidad de volver a preguntar y mire sopa de papas deliciosa ya me le pone aquí el nombre y si yo lo dejo ahí guarda si yo no quiero yo lo bueno lo puedo compartir con alguien o lo puedo renombrar verdad o lo puedo borrar ahora yo quiero preguntar yo digo vamos ahora vamos al mundo musical verdad de repente brinda los acordes veamos de qué canción de no sé ayúdenme una canción brinda los acordes de 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 woman gracias muy bien de john lennon ok muy bien de john lennon así verdad vamos y ahí está ahí va ahí está para las personas que son pues profesionales en la música ahí está lo entienden no en mi caso pero aquí están los acordes verdad ahora si yo lo que necesito es yo estoy trabajando en un excel vamos ahora si ya a lo que nos nos compete estoy trabajando en un excel y entonces ay como hago para sumar cuatro columnas y luego sacar el promedio que lo dividan verdad entonces yo voy y pregunto de manera específica cuál es la fórmula verdad porque en el excel ahí es donde a veces encontramos dificultad cuál es la fórmula para sumar las columnas de la a a la a b c d a la d y obtener su promedio o el promedio del valor verdad vamos a ver ahí está la fórmula m aquí está usted solo la copia y la pega en su excel y en el asunto aquí puede copiar mire aquí puede copiar y luego lo utiliza por ahí y aquí está está la fórmula verdad entonces de repente usted quiere cambiar usted quiere hacerlo pues los acordes pero hay otro tema entonces usted se viene a un nuevo para que le vayan quedando aquí este le quedan como archivado verdad y usted puede renombrarlo como ya vimos ahora bien vamos entonces le podríamos preguntar si me 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 ayudan alguna pregunta que pudiéramos hacer de que nos interese en nuestras empresas si nosotros le damos upgrade es pagado podemos nosotros incorporar acá le podemos enviar aquí al chat GPT un libro y le podemos decir por ejemplo elabore el esquema del libro el chat GPT lee el libro y le hace su esquema o de repente créeme el cuadro o créeme la base de datos utilizando y usted le comparte el archivo y se lo elabora verdad entonces esto lee claro aquí hay una advertencia abajo mire o sea puede cometer errores quiere decir que lo vamos a leer verdad antes de solo utilizarlo vamos a verificar un poco pero esto es una gran ayuda entonces les quiero mire ya casi estamos con el tiempo pero les quiero compartir el enlace acá está y pueden si ustedes gustan pueden por favor nos vamos a ir quizás al aula principal verdad y individualmente ahora no en grupos para que puedan utilizar el enlace y puedan ustedes pues crear la cuenta con uno de sus con uno de sus correos ustedes crean su cuenta y ya pueden ustedes empezar a utilizar entonces unos dos minutitos para que puedan iniciar ahí con su cuenta y pues aquí estamos para apoyarles verdad no sé si ustedes ya tienen esta cuenta o si ustedes utilizan otro otro recurso de inteligencia artificial ya lo están utilizando licenciado una consulta con gusto para ingresar me aparece ha ocurrido un error dele refrescar a la página por favor le permitió avanzar si me dice empezar acceso e inscribirse tendría que ser inscribirse si es correcto gracias si con gusto les compartí también al grupo de whatsapp la presentación de esta noche gracias me cuentan si pudimos por favor por favor gracias a mi me da dice nuestros sistemas están un poco ocupados en este momento tómate un descanso y vuelve a intentarlo pronto ay no está como saturado bueno pero le queda el enlace la invito de verdad la invito es cuestión de habituarnos y de verdad este es un gran recurso entonces la invito a que lo intente a que lo pruebe le va a encontrar el gusto y es bastante amigable su uso la verdad es que sí yo lo logré yo estoy aquí donde dice tengo la misma pantalla ahí tengo para para preguntar para chatear con el chat y ya le hizo alguna pregunta ya le hizo alguna pregunta no no porque me dejó aquí preguntar no comparta información vamos a ver de acuerdo vamos ajá muy bien le voy a preguntar no sé qué va a llover ahora ajá le va a decir que sus registros no sé qué una consulta vigenciada si crea tu cuenta tendría que ser la misma dirección de correo electrónico sí como una dirección de correo electrónico o de repente le puede preguntar un teléfono independientemente que sea de Google de preferencia Gmail de preferencia Gmail de preferencia de acuerdo sí yo creé la cuenta pero le puse una contraseña diferente al correo sí así es me puso que había olvidado la contraseña no me la acepté pero ya voy a probar otra vez sí pero sí es una diferente del correo sí sí no me la no me la acepté pero voy a probar ok de acuerdo Doris ¿puedo preguntar algo? sí pero fíjese que me da dice quiero ver pero no me da por ejemplo va a llover ahora y se quedó ahí no dice la información que me dio lo siento pero no me dice ajá eso era o más específico va a llover ahora en el área de San Salvador por ejemplo más específico mañana yo les voy a compartir hay unos templates fíjense que son bien interesantes porque el chat GPT les va a responder nos responde yo me incluyo nos responde de acuerdo a cómo le estemos preguntando tan específico hay unos templates mañana se los comparto con gusto en donde ya está redactado ¿verdad? por ejemplo mejora la redacción del siguiente mensaje y ya ya nos vamos como le copiamos el mensaje que hemos redactado y se le pide ¿verdad? corrige gramática puntuación y pues ahí nos hace las correcciones quiero mostrarles algo que también esto también lo pueden ustedes pueden ver la pantalla ¿verdad? vamos a ver aquí si ustedes ven tengo yo recordatorio para facilitadores porque donde tengo todos los mensajes he ido como creando y hoy se van a dar cuenta que aquí los creamos que los hemos ido creando y que de repente es para inicios de curso para indicaciones que se van dando entonces aquí podemos ser por ejemplo redacto redactar breve mensaje a colaboradores invitando a reunión este día a las 5 pm incluir emojis va ahí está y ahí le incluí emojis también mire queridos colaboradores espero que estén teniendo un día increíble les escribo para invitarlos a una reunión muy importante a las 5 pm tenemos algunos temas emocionantes que discutir ya estoy seguro que su parte ya está ahí usted lo copia y lo pega ahora si usted quiere puede decir sobre eso mismo puede colocar ¿verdad? reducir mensaje chat GPT sabe que está hablando del mensaje y mire dos líneas colaboradores reunión urgente a las 5 pm y siempre con emojis temas claves su participación es crucial gracias y ahí está entonces a veces pasa estamos tan saturados de tantas actividades que de repente redactar un mensaje de repente nos puede tomar un mensaje ¿verdad? entonces es como aquí tenemos la ayuda y si no me parece yo lo termino de modificar pero aquí está la herramienta ¿verdad? entonces nos funciona pues para todo esto ¿verdad? y de esta manera pues es como como podemos ir como avanzando con gusto yo mañana quedo atenta de compartirle los templates y les sugiero que cada template lo graben como un inicio de conversación de manera que cuando requieran corregir algún texto se van al de corregir texto y ya tienen ahí la pregunta solo colocan el texto y ahí se lo va dando ¿verdad? entonces esa es como mi sugerencia ¿verdad? ustedes van a encontrar la mejor manera de utilizar esta herramienta pero yo no me podía despedir sin compartirla con ustedes porque sé que va a ser de mucha utilidad bueno ya no los depelo quiero a nombre de inglés corporativo darles de verdad mi más sincero agradecimiento por haber estado acá con nosotros todas estas 16 noches que hemos estado compartiendo y les agradezco de verdad ha sido un grupo muy muy bonito y es un gusto un honor trabajar con ustedes estamos a la orden inglés corporativo y pues seguimos en comunicación no tengan pena yo estoy a la orden si me quieren escribir al chat directo con mucho gusto yo estaré atenta de poderles responder muchas gracias a todos y mañana llegan por sus empresas oye para mañana está la ruta de los diplomas y el retiro de las cartas gracias que muchísimas gracias muchas gracias licenciada le agradecemos mucho el interés el esfuerzo y su sacrificio su tiempo y sobre todo cómo prepara sus clases de verdad que si todas las personas nos esforzáramos fuera diferente de todo bueno gracias oye por compartir y dejarnos una bonita así enseñanza y que debemos de leer más y estar actualizando gracias bueno por compartir sus conocimientos bueno gracias a usted gracias pasen feliz gracias hasta pronto feliz noche yo también quiero agradecerle así de manera personal pues porque he aprendido mucho con usted verdad y creo que todas estas enseñanzas que nos ha dado nos van a servir para el campo laboral para que seamos unos mejores profesionales muchas gracias y bendiciones para usted también estamos a la orden bueno feliz noche a cada uno buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches